Bueno chicos, ¿estáis preparados? ¿Eh? Esto tiene que salir bien, ¿eh? ¡Tiene que salir bien! ¡Vamos, ánimo todos! ¡Vamos! El secadero se graba sin público en directo. No esperes risas. Pero eres libre de reírte solo en tu puta casa. Hola y bienvenidos a este primer episodio piloto del secadero. El único late night que se inunda, el late night de los pobres, el one man late night, la copia que copia al hacendado de los late nights, el late nights con menos presupuesto del mundo. Soy Jesús Díaz, vuestro presentador y también director, guionista, iluminador, cámara, redactor, encargado de invitados, realizador, montador, editor, encargado de catering, muevo el prompter, maquillador, estilista, director de arte, banda al completo y productor ejecutivo de este programa. Por todo esto y mucho más, veréis que este es un programa con muchas carencias, pero con mucho cariño. Hay mucho amor derramado en cada hueco de este espacio, como si de una sala de orgías se tratase. Está en la ruina y casi parece que se me va a caer encima y espero que no lo haga y me mate, porque eso seguro que os haría muchísima gracia, ¿eh, cabrones? Como todo late night, este programa tiene un monólogo de arranque que hablará de cosas que vayan sucediendo en las proximidades temporales de su grabación. Para los que pensáis que soy otro cómico dando la turra porque no le hacen casito en su casa, tenéis toda la razón. Pero a mí no me hacían casito desde antes. Llevo casi un año planificando esto. En mi camino se han cruzado huesos rotos, problemas técnicos, hasta incluso el día de hoy, y hasta temporales. La casualidad ha querido que ahora todos los programas se graben sin público, debido al puto virus. Pero yo ya tengo experiencia haciendo monólogos sin público, pero sobre todo sin risas. Esto debe de ser un monólogo de actualidad. Así que, como decía el capitán Tani, ¡al turrón! Y digo al turrón porque si dijese Ike sería en japonés y muy poca gente lo entendería y yo quiero que esto lo encienda la mayor cantidad de gente posible, ¿vale? Primera noticia. Desarrollan una web que calcula cuánta mierda tendrás que producir para gastar todo el papel higiénico que compras durante tu próximo confinamiento. Apuntaosla para el próximo porque viendo cómo estaban ayer las calles llegará muy pronto. Theputool.com es una herramienta que te demuestra lo imbécil que eres si compras más de un pack de papel higiénico para afrontar el confinamiento. Se basa en la media de 400 gramos de caca al día de cualquier persona. Por supuesto, esta aplicación no sirve de nada para Susana Griso o Ana Rosa Quintana, que también sueltan mierda por la boca y los 400 gramos de mierda se les quedan al día bastante, bastante cortos. Siguiente noticia. Una mujer se graba lamiendo la tabla del váter en un vuelo a Miami por un coronavirus challenge. A ver, vamos a ver, es que el vídeo muestra a la gran influencer, mejor persona, Ava Luis, con dos is, dando el lametazo allí a la tabla del váter. Ha declarado que quería conseguir atención y lo que va a conseguir haciendo estas cosas es volverse viral. Pensad fuerte, este es difícil. Pero no, no hay gente tan tonta, no os preocupéis, Ava Luis no es tan tonta. Aunque ayer algunos asomarnos a la calle pensásemos que sí que hay gente muy tonta, pero da igual. Resulta que el avión donde volaba Ava Luis era el jet privado de su Sugar Daddy. Para los que no sepáis lo que es un Sugar Daddy, el de Corina era Sugar Hunker. Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Pero los caprichos de ese amor con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó. ¡Oh, y el rey no puede ser feliz porque no tiene ya castillo ni amor! Por favor, escuchad la letra de esta canción. Y luego, ¿eh? ¡Luego venís a hablarme de Nostradamus! Luego me habláis de Nostradamus. Siguiente noticia. HBO ha comenzado la producción de una nueva serie basada en hechos reales para paliar el aburrimiento durante el confinamiento. ¡Banano! Una historia complicada, parecida a Juego de Tronos, pero con BMW rojos, fuerzas de seguridad del Estado y grandes conversaciones como Bueno, tengo que decirlo, tengo que confesar, esta noticia no es real. HBO no va a hacer ninguna serie sobre la guerra viral de familias de los últimos meses. Aunque deberían. Pero si os coméis las mierdas que pululan por Twitter, esto es mucho más creíble que los despachos de Abascal. Y hablando de hierba, de marihuana, de porrete. Próxima noticia. Varios niños hospitalizados tras comer unas chucherías con THC provenientes del Banco de Alimentos. Desde el Banco de Alimentos han declarado que fue un error y que no saben cómo pudo ocurrir. Que ellos estaban allí montando las bolsas de alimentos de tranqui y con los colegas y menú corte de rollo hermano. Tras saltar la noticia, miles de familias españolas con varios hijos confinados se han puesto en contacto para saber exactamente dónde comprar esas chucherías. Recordamos que en España son ilegales. Padres confirmados. No hay solución. Tenéis que seguir dibujando arcoiris para poner en la ventanita. Hay una solución. Leche calientita con brandy. Las dos horas de la siesta, muerto. Funciona leche caliente y brandy. Siguiente noticia. El confinamiento puede ser muy duro. Como el joven que ligó con su vecina durante la cuarentena con un dron y ahora se ha metido en una burbuja para tener una cita con ella. Y parece que se gusta mucho. Claro, eliminar el olor corporal siempre es una ventaja. Me imagino la decepción de esa chica cuando acabe el confinamiento y salga y quede con ese tío y descubra que lo que olía mal no eran los contenedores de su calle. Pero qué bonito el tema de la burbuja. Un romántico como la cenicienta. Tras dos o tres horas se tiene que ir. Pero no porque la carroza se convierta en calabaza. Porque se asfixia. A ver, vamos a ver. Para evitar una enfermedad que te puede dejar sin respiración, sales a la calle metido en una burbuja que te va a dejar sin respiración. Y además, no pillas cacho. El aplauso de las ocho de hoy para este imbécil, por favor. Una de animales. Una pareja de pandas de un zoo de Hong Kong, vacío por el confinamiento, mantienen relaciones sexuales después de diez años. Jin Jin y Lele por fin han hecho swipe right y han hecho algo que muchos confinados hoy por hoy no pueden hacer. Follar. Sí, amigo, tú que estás solo. Que te han pillado en un piso sin nadie a quien abrazar. Hay dos pandas, dale que te pego al tema. Han esperado diez años para restregárnoslo a todo por la cara. Años y años de biólogos estudiando el comportamiento de los pandas para ver si conseguíamos que se reprodujesen. Y solo hacía falta una cosa. ¡Dejarles solos! Así que probablemente los que más estén follando durante esta cuarentena sean los autónomos, que son los que más solos están. Hola Pablo, hola Pedro, ¿qué tal? Y siguiendo con animales, en el condado de León, en Florida, no en España, para que la gente sepa exactamente qué distancia hay que mantener para evitar el contagio, han establecido la distancia mínima de un cocodrilo. Es una referencia que todos tienen allí. Nos ha parecido una idea genial. Y queremos trasladarla aquí, a España. Por ejemplo, si vivimos en Madrid, tenemos que dejar aproximadamente cuatro mochilas de globo. ¿Vale? Si vivimos en Cádiz, tenemos que dejar más o menos unos cuatro fardos de los grandes. A ver cómo descargamos ahora las lanchas. Todos son problemas. Para los de Granada, lo vais a medir vosotros con la polla, que para eso soy granaino. A ver, no os asustéis. En Granada, la polla son muchas cosas. Incluso una unidad de medias. Una polla, dos pollas, tres pollas. No hay problema. Y hasta aquí, las noticias de hoy. Algunos diréis que muchas ya las sabíais, que varias unas noticias, que no habla de nada actual. Y tras esto, os iréis a ver en Disney Plus una película nueva, como La Sirenita, o La Bella y la Bestia, ¿verdad? O un capítulo de los Simpson en Fox, que son todos nuevos. Para los que no, os doy mi más calurosa bienvenida a El Secadero. Hola, bienvenidos de nuevo. Este es el Light Night, que yo mismo he montado. No lo he montado durante la pandemia, llevo montándolo mucho tiempo. Y de hecho, ahora mismo estoy teniendo problemas técnicos, como estáis viendo con esta mierda de cámara, que me está haciendo... Parece esto, pero bueno, es lo que tengo, es lo que hay. Y os cuento, yo este programa lo voy a hacer semanalmente y lo hago yo solo, todo, incluido la realización en directo. Como podéis ver, tengo varias cámaras. ¡Hola, amigos! En las cuales, pues, puedo manejarlo todo desde aquí. ¡Hola, qué tal! Hay otra cámara ahí enfrente, pero no funciona. Esto es lo que se ve ahora mismo desde esa cámara. Como ya os he dicho, tengo numerosos problemas técnicos. Así que, bueno, sin más dilación, vamos a pasar a ver a nuestro invitado, que es un invitado genial. Uy, estoy un poco atascado. ¿Dónde están los separadores? Aquí. Es un poco liante esto. ¡Ah, fuck! Nuestro próximo invitado es un amigo mío de la facultad, de la carrera. Yo hice bellas artes y él también, pero él ha tenido bastante más éxito que yo en su carrera profesional. Un fuerte aplauso desde vuestras casas para Javier Navarro Javi, el dios de los tres. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bravo. ¿Qué tal? Bravo. Bravo, guapo, atractivo, cuerpazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Esto es álbum? ¿Es álbum deluxe? ¿El qué? ¿Estamos en Sálvame? ¿Sálvame de luz? Sálvame de luz. No, aquí Sálvame de luz poco, la verdad. Yo si fuese Jorge Javier Vázquez, de hecho, este sitio no se estaría cayendo. Si fuese Jorge Javier Vázquez, y esa puta cámara no me estaría jodiendo la tarde, si fuese Jorge Javier Vázquez. Pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, casi todo la vez. Pues bien, muy bien. Aquí de pandemia, ¿no? En el fin del mundo. Con ganas de hablar contigo, ¿no? Que me propusiste esto de la entrevista y digo, venga, vamos a darnos a conocer. Venga. Ha sido complicado, ha sido muy difícil, la verdad. Me ha costado mucho y tengo que agradecerte, de verdad, tu paciencia infinita, porque sin ti esto no sería posible. Lagrimita, lagrimita. Pero bueno. Nada, para eso estamos los colegas. Vale. Por contar un poco, Javi se hace llamar el dios de los tres. A ver si no la cago. A ver si no la cago. Aquí. Nada. Tranquié, confianza. Ahí lo veis. Es un ilustrador del Copón. Ponte, saca pecho, Javi, que tienes que estar orgulloso. Sí, a ver. Es un ilustrador del Copón. Para que me sientas mía, eh. Y además es amigo mío y tiene muchos contactos en Instagram. Le sigue muchísima gente. ¿Cómo es ese tema de la fama? Cuéntame un poquito por encima. ¿Cómo te fue? O sea, ¿cómo pasaste de la Facultad de Bellas Artes de Granada, cutre, que todos hemos pasado, todos los que hemos pasado por allí sabemos lo que eran esos túneles con taquillas de mierda, a ahora? Bueno, no sé, creo que en el túnel todavía estoy. Pero vamos a ir matizando. A ver, yo no soy famoso, soy popular, ¿no? Como se dicen. Y bueno, tampoco creo que sea tan popular. Pero sí es verdad que últimamente, pues, mi trabajo, digamos que es más conocido, ¿no? Y bueno, pues, que a mí no creo que ha sido largo. Si te digo la verdad, no lo sé. O sea, me refiero. Cuando terminé la Facultad, no sé lo que te pasó a ti, pero yo cuando terminé la Facultad fue como, ¿y ahora qué? Cuando terminé la Facultad, pues, fue, jodete que hay crisis, búscate la vida. Jodete que hay crisis, claro. Como ahora, exactamente. Exactamente. Entonces, al final el rollo es que, que nada, tras dar varios patacacios, varias vueltas, me puse a trabajar poco a poco en mi propio proyecto, en mis propias cosas, iban saliendo unas cositas, de ahí iba enganchando con otra, iba enganchando con otra y hasta ahora. Y bueno, y a partir de ahora, pues, no lo sé, porque estamos en un momento de reset, ¿no? A ver qué pasa. Pero, pues, un poco eso ha sido la trayectoria. Y luego muchas ciudades, algunos países y, bueno, tengo que reconocer que tengo que decir que las cosas no me han ido mal, pero siempre he puesto como toda la carne en el asado. Y ahora vivo mejor, pero siempre vivo momentos, ¿no? No sé. Ya conoces la vida de los artistas, entonces hay momentos buenos, estos malos, pero lo bueno está en siempre moverse. Vida de artistas, aquí estamos todos. ¿Te llamas el Dios de los Tres? Sí, sí, sí. Es porque, yo sé que esta pregunta te la han hecho muchas veces, pero bueno, es una entrevista el Dios de los Tres, hay que hacerla. ¿Es porque tienes personalidad múltiple? ¿Te va el rollo del cruising? ¿O es que te ayudan tus padres? Yo pensaba que me iba a preguntar por la tercera pierna, que será por si tenía una tercera pierna. ¡Hostia! Pero veo que no, claro, pero veo que no. A ver, yo he leído alguna explicación sobre lo del Dios de los Tres, pero puede que estuviese antigua en tu web, en una entrevista. Puede que estuviese antigua, sí, porque además creo que depende del momento en el que esté, me lo tomo de una manera o de otra. Pero básicamente... Pero no es porque tus padres te ayudaban al principio, ¿no? No. Mi madre siempre me ha ayudado y de hecho me ayuda de vez en cuando. Un saludo a tu madre, que hoy es el Día de las Madres. Que hoy es el Día de las Madres, por cierto, que hace un saludo. Y... No, a ver, lo del Día de los Tres surgió como... Quería crearme un nombre paralelo, entre comillas, crearme una marca. O sea, y si te digo la verdad, fue una cosa que no pensé mucho, pero a la misma vez fue como muy pensado. O sea, oye, eso está bien porque al final fue como una cosa como muy... Buscaba un nombre que me gustara a mí, que pensara que no dejara a nadie indiferente, como en mi trabajo, y luego que hablara un poco de mi biografía. Pero eso igual te lo cuento en una segunda entrevista. ¿Cómo que segunda entrevista? ¿Va a haber segunda entrevista? Claro, claro que sí. O sea, aquí hay que venir primero o segunda, que yo soy la conejilla de Indias, pero luego... Eres el padrino de mi ley. Muy bien. Claro, claro, claro. Así que... Bueno, dentro de tu éxito has trabajado para marcas como El Decor, o Arte Contemporáneo, o incluso Levy. ¿Cómo es trabajar para una marca como Levy? ¿Te envían de pronto una caja de vaqueros y te dicen queremos que trabajes con nosotros? No, a ver. Trabajar para la vida está muy guay, ¿vale? ¿Te imaginas? Sí, sí, creo que es como de los mejores clientes que tengo, pero porque me dan como mucha libertad y siempre me proponen proyectos muy guays, ¿vale? Las tres ocasiones en las que he trabajado para ellos. Qué guay. Y cuando me localizaron, pues básicamente fue por una cosa de estas de la magia de la vida, porque yo cuando empecé como a moverme mucho por Madrid, hacía muchos mercados, vendía mi propio merchandising, entonces, pues de repente, digamos que entre comillas, la persona responsable de Levy que conocí en Berlín la primera vez que estuve allí, porque me invitaron a Berlín a hacer una movida, me dijo, yo en realidad te conocí a ti porque había comprado unas pegatinas tuyas hace no sé cuántos años, y bueno, ese tipo de conexiones, pues, molaron mucho. O sea, que nunca se sabe dónde ponen la semillita, ¿no? No, no, totalmente, o sea, nunca sabes por aquí por dónde va a saltar la liebre, no sé si se dice así, pero hay que estar siempre... A ver, esto es como una película de zombies, ¿no? O sea, en la película de zombies se prohíbe si te mueves, ¿no? Sí, sí. Si no te mueres, si no te mueves, te mueres. Entonces, el rollo es que, bueno, pues siempre hay que estar en movimiento y eso va generando cosas, y poco a poco, pues la realidad se va haciendo más grande, y bueno, pues hasta ahora contento, pero me queda todavía mucho que conquistar. Qué guay. Bueno, vemos que tienes ahí un entorno con tus rotuladores y tu... Ese es tu estudio, supongo, ¿no? Sí, bueno, lo he arreglado, ¿eh? Lo he arreglado, bueno, no estaría tan mal. Un poco, porque normalmente siempre está lleno de rotuladores, siempre está lleno... O sea, todo como muy esparcido. Y por aquí, a ver si sé hacerlo sin el efecto espejo. Por aquí, estoy trabajando ahí en una escultura, luego aquí arriba tengo como mi altar de cosas. Fantástico. Sí. Y bueno, yo ahora mismo estoy trabajando en un proyecto que es más o menos secreto. Esta semana tengo la reunión y esperemos que no me... Siguiente pregunta. Vale, vale. Fantástico. Pues bueno, ya que has enseñado tu estudio, yo sé que te gusta mucho la música, sé que tiene ciertos gustos musicales muy marcados. ¿Qué música escuchas mientras trabajas? Pues bueno, ya lo sabes, es que en realidad me sigue gustando la misma música que conocía con 14 o 15 años. Vale, aquí tengo escrito, con mi asquerosa letra, tengo escrito Madonna, Bjork y Rosalía. Madonna, Bjork y Rosalía. Vamos a hablar de las tres. Vamos a hablar de las tres. Vamos a hablar de las tres. ¿Ese es el dios de los tres? ¿Ese es el dios de los tres? No, pero a ver. Al final de las tres, lo que me interesa es la manera que tienen de moverse, me refiero. Por supuesto que Madonna es un icono y sabe muy bien dónde está el dinero y sabe muy bien dónde, cómo mantenerse en la cresta de la hora, entre comillas, y me gusta mucho más como icono que como música, quizás. Bjork me gusta mucho como artista, o sea, por todo lo que hace, porque al final es como una especie de prisma y creo que trabaja como con los mejores y trabaja en una línea en la que yo admiro y envidio y me encantaría estar ahí. Y Rosalía, pues creo que casi de forma generacional, está haciendo cosas muy guays que me gustan mucho y que no me esperaba y que me parece como aire fresco, ¿no? Me parece que al final las tres son artistas pop, muy diferentes las tres entre ellas, pero creo que puede haber un nexo. Y luego que son mujeres y me gustan mucho más las figuras femeninas dentro de la música que las figuras masculinas, no sé por qué. Bueno, eso está genial, la verdad, dentro de lo que viene siendo. Yo a Bjork la aguanto hasta cierto punto, a Rosalía la aguanto bastante más y me adorna es que salen los 40 principales, o sea, la aguante o no la vas a tener. No, ya no sale. Ya no sale. Y lo lleva fatal porque, claro, esto es una movida por la que ahora, o sea, y me gusta mucho también su discurso porque la discriminan por ser mayor. Entonces no ponen su música porque supuestamente, pues, tienen... ¿Por señorona mayor? Sí, sí. Y además que ella lo ha hablado como varias veces y ese tipo de cosas y es una putada, ¿no? Y es una mierda, cosa que no estoy totalmente de acuerdo porque al final los artistas no tienen edad. O sea, me refiero entre comillas, ¿sabes? Y bueno... Que se lo digan a los Rolling. Que se lo digan a los Rolling. Pero son hombres y en el tema de lo de las mujeres está como muy marcado los estereotipos que tienen que seguir, ¿no? Y bueno, y ella sigue batallando y eso es lo que quizás me parece como más interesante de ella ahora mismo. Genial. Bueno, a ver, he visto un vídeo tuyo hablando de la barba. Pensaba que ella iba a decir, he visto un vídeo tuyo. He visto un vídeo tuyo. Yo en la carrera, es que no tengo ni recuerdo de si tenías pelo en la carrera o no, pero yo no te hago por pelirrojo. Los pelirrojos me suelen dar un poco de asco y no te hago por pelirrojo. Los pelirrojos me suelen dar un poco de asco. Esto no deberían admitirlo, ¿eh? No, no, es brujo. Si quieres. Es por molestar. A ver, yo siempre lo digo que en realidad solo tengo pelirroja la barba, pero no porque me tinte, sino porque me sale así. Pero, ¿cómo es eso? ¿Qué tipo de...? Bueno, a ver, hay que decir que eres de Almería. Es una zona bastante radioactiva por general. Claro, exactamente. Radioactiva, mezcla de sangre, repoblaciones diversas de la Europa. Vale, vale. Pues no sé, porque además no tomo mucho el sol y ese tipo de cosas, entonces ya es como la combinación. Porque, bueno, pues fue una marca que me propuso colaborar conmigo y me hicieron un vídeo muy chulo de estudio. Vale. Bueno, no sé si estás viendo lo que estamos viendo nosotros, que estamos viendo aquí cosas tuyas. El merchandising. Vemos que has puesto tu arte o tu obra sobre, básicamente... Sobre todo lo que puedo. Todo lo imaginable. Sí, esta fue una colaboración con una marca que me encargó en una colección casual, ¿eh? Y estuvo muy bien también porque tuve como mucha libertad. Pero tanto este objeto como este, ¿todos estos son de la misma colección? Exacto. Sí, forman... Y ese también, exacto. Forman parte de una colección que saqué con el CPC, pues, para... Para el Navidad de 2017. Cuando... Sí, exacto. Esto es para Totó, que es una colección de mochilas. Y que quizá también hable un poco de lo mismo. Esto es un... Banks, otro pedazo de marca. O sea, eso es... Otro pedazo de marca. Esto es un autoproyecto. ¿Qué quiere decir? Que este proyecto todavía no ha salido a la luz. Hostia. A la de esto, no. Pero los que llegamos a tu web diciendo... Hostia, ha trabajado para Banks. No, no, no. Todavía no. Ya llegará. Pero haciendo este tipo de cosas se consigue. O sea, que... O sea, ¿qué quiero explicar con esto? Que esto también es como una especie de deseo. Sí, sí. Banks tiene como una plataforma donde tú puedes consumizarte tus zapatillas. Y yo me hice como mi... Entre comillas, mi mini colección. Sí, bueno. Si hay mucha peña y personalizas zapatillas, a lo bestia de eso. Claro. Y, bueno, a partir de ahí, pues, hay gente que ya me ha preguntado de... Oye, qué guay esto que haces. Yo tengo una empresa de zapatillas. A ver si hacemos algo. Y es como... Ese tipo de cosas funcionan, ¿no? Las redes sociales y los... Y entre comillas es como los... ¿Condones no has hecho todavía? No, pero me encantaría. Ah, vale. Pero el condón tiene que ser la funda. No puede ser el condón, ¿no? Bueno, puede ser la funda y luego se puede poner formita, texturita... Por ejemplo, la textura que tiene el panda detrás de la cabeza no creo que sea óptima para un preservativo. Nunca se sabe, ¿eh? Yo creo que hay que explorar más. Esta foto te la he puesto porque me hace mucha gracia que sale la bolsa con una piña y unos plátanos muy puestos porque esa bolsa está vacía, claramente. Pero luego tú estás chupando una piruleta. O sea, muchas frutas pero luego tú azucarazos. Exacto, correcto. Pero al final yo creo que eso también es un poco mi vida, ¿eh? Que es un cóster de muchas cosas. Es lo que digo. Y no, no estaba vacío. De hecho, esa foto cuando me la echaron fue real. O sea, yo utilicé para comprar la bolsa esa. De hecho, bueno, esa pulsadora la tiene mi madre pero la estoy utilizando durante un tiempo. Y eso es mi barrio en la frutería y dentro de... cargado de frutas. Bueno, no te digo nada pero normalmente en los late night los invitados suelen, cuando promocionan, suelen traer regalos promocionales. Ah, que suelemos traer regalos promocionales pero yo todavía... Ah, vale, pero todavía no estoy allí. Cuando me invites allí... Pero el programa se está grabando, ¿no? ¿O qué? El programa se está grabando, correcto. El programa se está grabando. Pero me habéis engañado, ¿eh? Yo pensaba que estaba en el de luz. Bueno, el de luz ya llegarás, ya llegarás. Tú empiezas por aquí, después ya te llamarán para un late night de verdad y no esta mierda y luego ya el de luz, ¿vale? Bueno, te cuento. Esto fue el... Ah, esto fue el año pasado justo, casi por esta fecha. Yo te vi por Instagram cuando lo pintabas y vi que disfrutaste como una perra y me diste muchísima envidia, la verdad. La verdad que sí, porque este fue un proyecto que me llegó... O sea, yo ya había hecho alguna cosa con Princess, ¿vale? Pero muy pequeña y cuando me propusieron hacer esto, pues yo lo quise hacer todavía como más grande, ¿no? Y planteé como un dibujo de los míos, pero en 12 metros. Pero esto es una terraza ibicenca con mucho, mucho flow y mucho, mucho tempo, ¿no? De eso es lo que se trataba. ¿Dónde está? Porque ese muro no tenía nada de flow ni nada de tempo, era un muro naranja butano. ¿Pero dónde está este hotel? Pues está enfrente del Fórum en Barcelona, enfrente de donde ponen el Primavera Sound. Que tú ahora, si no te olvides decirlo, lo hemos dicho, vives en Barcelona, ¿no? Sí, ahora me ha pillado esto de aquí. En el barrio que tiene el nombre que más me gusta de barrio que es el Raval. Pero es con B, ¿eh? Ya, 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 pero bueno... No, no, esto es con V. La lengua es libre, la lengua es libre. Los idiomas son libre. Es que me refiero que el Raval en el que yo vivo es con V. El Raval en el que tú estás pensando creo que es con V. Y yendo al Raval, ¿no hay nada más rabalero que un copa turbo pintorreado por Javier Navarro? A ver, yo no creo que sea el Raval. O sea, como te has dicho antes, yo soy de Almería y me he criado con... Ya, ya, pero esto lo ves en Rosalía y vamos. Pues sí, es un poco de ese universo, ¿no? Y un poco de ese mundo lo que os contaba un poco. Porque al final es como esa iconología pop llevado a las tres dimensiones. Porque a veces tengo que decir que tú me has presentado como un ilustrador. Pero creo que la palabra de ilustrador a mí se me queda corta. Bueno, perdón, es que es mi primer día. No me jodas la vida. No, pero porque básicamente luego hago cosas como esta. Y a determinados ilustradores o gente que es como más purista es cuando te chocan un poco. Eso, claro, yo sé que a mí me van a decir, es que no es un light night porque lo grabas por la tarde. Y yo, bueno, sí. Bienvenido a las redes sociales y a exponerse. Pero a donde digo un poco es que además yo no tengo ninguna formación de ilustrador. Ni de diseño ni de ilustración. O sea, yo si tengo que considerarme, tú lo sabes, pues en todo caso soy artista, estoy bella arte. Y voy haciendo cosas dependiendo de las superficies que me encuentro. Y aquí me, entre comillas, me regalaron un coche para hacer lo que quisiera. Qué guay. Y salió esto. Sí, sí. Taca, te cagas. Y esta ha sido la última imagen. ¿Tú crees que esto es una nueva forma de saludarse ahora en los tiempos post-coronavirus? Pues a mí la verdad que me encantaría. Ahora, también te digo que igual no es muy higiénica. Pero ten en cuenta que no todo el mundo tiene pelos de barba en la barba. Claro, exactamente. No todo el mundo tiene pelos de barba en la barba. Efectivamente. Pero, tengo que decir que... Pero, a ver, esta imagen me ha traído como mogollón de suerte. Y es como muy higónica. Es un... Bueno, ahora es un amigo, pero en ese momento era un artista al que admiraba y sigo admirando. Que es Víctor Alcora. Y... Este tipo fue te inspirado en una foto de él que colgó en su Facebook. Éramos amigos de esos Facebook tal. Y me parece que es como una foto de... Que estaba en un after o algo así. Me contó luego ya. Yo la vi, la dibujé y se la envié. Y me dijo, ah, qué guay, cómo mola. Y luego se la envié en... Pero este dibujo, yo siempre lo he ido viendo como recurrentemente en todo este tiempo. En tus redes y en tus cosas. Que es como que te ha dado muchas cosas, ¿no? Sí, porque tiene como... O sea, ha tenido como un mogollón de vida. Sigue estando vivo. Luego también hice un mural. Y bueno, y aparte camiseta, no sé qué tal, todo esto. Y de hecho ahora está en el IFEMA. O sea, hay un mural enorme en el IFEMA. Que pinté en un festival. Que era este dibujo. Y luego lo adquirió el IFEMA. Y era uno de los pasillos de IFEMA. Que yo todavía no lo he visto allí. Pero la gente me envía fotos. Está allí. Y gracias al dibujo de este también, pues, Víctor Algora. Que es un artista al que admiro mucho. Pues, y yo nos conocimos, nos hicimos amigos. Y luego me ha ido encargando cosas para su siguiente disco, ¿no? Entonces también está muy guay de cómo ha ido creciendo. ¡Qué alegría, hijo! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué orgulloso estoy, mi Javi! ¡Qué orgulloso estoy! Esto sale un poco a los morancos, ¿eh? Sí, sí, total. Yo creo que a los próximos invitados... Al final lo que... La cabra pilla para el monte. Claro, claro. Bueno, como última bomba noticiaria, tengo aquí en una tarjeta apuntado que fuiste pecario de Antonio Gala. ¡Bum, bum, bum, bum! ¿Te gustaría ser Antonio Gala cuando estés ya más pocho que te cuelguen ya los pellejos un poquillo más? Pero espérate. Primero, te ha faltado lo del efecto... No te gusta hacerlo, pero tenemos que aprender mucho. Te ha faltado lo de bomba. ¡Bum, bum, bum! Ah, bueno, es que... Y el efecto de ese unido. Hay que tener referencias, pero no copiar directamente. Y no copiar directamente. Bueno, se puede customizar, que eso es algo que yo hago mucho. No he sido becario de Antonio Gala. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Ah, no? No, eso no aparece en ningún lado. Yo ya no había estado tú con Antonio Gala en la fundación. No, no, no. Para nada. Vamos, de hecho... Qué cagada del equipo de documentación. Voy a darles una paliza ahora mismo. Mucha cagada del equipo de documentación. Muchísima cagada del equipo de documentación. De hecho, está bien porque no te voy a dejar sin el caramelo de la última pregunta. Me refiero en el sentido de que en un momento de mi vida quise entrar ahí, pero cuando me enteré de lo que verdaderamente se cocía ahí, igual no. Vale, o sea que lo mismo yo interpreté que tú habías estado porque me contaste el tipo de cocción que había allí. El tipo de cocción que hay ahí. Bueno, un sitio curioso, por el que pasa gente muy curiosa, ya sabe que... Pero sigue haciéndose porque Gala ya está un poco mal, ¿no? Pues no tengo ni idea. Gala sigue vivo y espero que siga vivo durante mucho tiempo más porque... ¿Se te ha ido? Porque comparto mucho la forma que tiene de ver la vida del humor. Perdón, decía que comparto la vida del humor y del amor. Sí, bueno, era un personaje de mucho cuidado. Sí, 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 y lo ves. Y el rollo de lo de la fundación, no sé, pues al final, ¿qué te digo yo? Pues si metes a 10 artistas durante un año en un claustro a pintar, pues suceden cosas. Y a veces, pues los que tenemos una personalidad más potente, igual no es el mejor sitio en el que debemos estar. Yo en el mano de artista. Ahora bien, creo que después de esta pandemia igual he aprendido a estar más encerrado. Así que igual es el momento, como tú has dicho, o de entrar en Gran Hermano a un reality o de por qué no pedir la beca de lo del Gala. Bueno, si llegas a Gran Hermano o lo que sea, que sepas que primero saliste aquí. Hombre, claro. Si llego a Gran Hermano y todo eso, primero salís aquí. Eso lo tengo claro. Y bueno... Uy, se nos ha... ahí. Es que esto es el equipo de efectos del secadero, que como no podemos estar de cuerpo presente, pues hacemos... Pero subimos un poco más de cuello, ahí va. Que yo siempre he estado de pequeño, porque decía que no tenía mucho cuello y sentía ahí va. ¿No? Este es Javi de cuerpo entero, para que lo veáis. Es un hombre fornido. Es un hombre que si le decía algo que no sea de su agrado, os puede dar una paliza muy fuerte. Tengo que decir que las cadenas me han encantado, pero yo siempre suelo llevar calcetines y más o menos suelo usar de color. Sé que te ha faltado eso, pero por lo demás está muy bien conseguido, porque además yo siempre he visto que oscuro... Se lo diremos a Juanjo, que es el que viene después de ti. Sí, pero está muy bien. Está muy bien. Bueno, pues yo creo que ya vamos a cortar, que llevamos casi 20 minutos de entrevista. Por Dios. Bueno, bien. Que sean más. Yo encantado de estar aquí contigo. Espero que el programa sea lo que... Intentaremos solucionar los problemas técnicos estos de la cámara, pero bueno, ya está. Claro que sí, mira, poco a poco. Mira, una de las cosas, así como también pasa a ras, que luego muchas veces la gente me pregunta... ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha conseguido? Conseguido, ¿no? Cuando me lo estabas preguntando al principio, me asiste para cerrar también un poco. Es porque al final también me he ido lanzando y quitando cada vez más prejuicios de mí. No quiere decir eso que las cosas salgan como salgan, pero sí quitarme como mucho el miedo porque... Yo aquí he venido motivado y a la guerra, y ya está. Sí, exactamente. Y además es la mejor época del mundo. Cuando se cae el mundo... En la mejor época del mundo. Sí, sí. Que además ahora te voy a preguntar yo, porque a mí me gusta ponerme también en el papel del demonio. El tránsito y con los cortos. Claro, me han llegado noticias de que también coincide el estreno del programa con tu estreno como padre, la paternidad. Sí, hoy cumple dos semanas la criaturita. Y grita... Hoy cumple dos semanas. Grita que no te lo puedes ni imaginar como grita. Ha salido su padre en cuanto a potencia vocal. Pero bueno, muy contentos, muy felices y durmiendo un poco, que es lo que toca. Durmiendo un poco, que es lo que toca. O sea, bueno, yo quiero darte mis bendiciones del Dios de los Tres a tu programa. Muchas gracias. Que espero que nada, que no sea ni la primera ni la última y que nada, que te iré siguiendo la pista. ¿Cómo es la...? O sea, ¿dónde lo puedo ver? Secadero Late. Tú pones Secadero Late en cualquier sitio y sale, o irá saliendo según se vaya colocando. Tenemos SecaderoLate.com comprado y luego tenemos el Instagram, el Facebook, el Twitter de Secadero Late. ¿Vale? Vale. Perfecto. Y ya está. Muchísimas gracias por ser mi primer invitado y el padrino. Eres mi Antonio Gala personal. Antonio Gala personal, eso me gusta. Así que si alguna vez vienes físicamente, que lo harás, quiero que vengas con un bastón hecho por ti. Con brillo y grito y con todos los detalles. Lo haré físicamente y químicamente. Claro, claro. Lo haré físicamente y químicamente. Y espero que no sea dentro de... Muy tarde. Como mucho será después de verano. Esperemos. Así que que conozcamos el Secadero. Vale. Pues corto y cambio, Jesús. Aquí te dejo, desde Barcelona. Muchísimas gracias. Un buen plazo para Javier. ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Yo no soy uno de esos! Me llamo Antonio Almendra y toda mi vida he sido una almendra aparte. Todos los del árbol se tragan las mentiras que les dicen, pero yo no. Yo soy diferente. ¿Caso pensáis que todo esto es pura casualidad y que no hay ninguna mano negra detrás? ¡Ja, ja, ja! ¡Pobres ignorantes! Yo tengo la verdad y os la voy a decir. El gobierno nos está... Bueno, esa ha sido nuestra sección Vidas Random. Fantástica sección. Y para finalizar nuestro programa de hoy tenemos a un invitado, un colaborador que vendrá todas las semanas a hablar con nosotros que se llama Juanjo. Juanjo Mejías. ¡Vámonos! Es la sección de Juanjo Mejías y sus teorías Buenas, Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí, con mis problemas técnicos, con la lucha, pero la lucha sigue. Juntas podemos. Bueno, no sé si eso era así. Da igual. Como sea. Yo me he echado... Estoy bien, pero me he echado tanto alcohol que se me está poniendo el pelo blanco. Pero bueno, cosa que pasa. No pasa nada. ¿Qué me vienes a contar? Pues nada, primero darle la bienvenida a nuestra audiencia. No sé, secos, secadores... ¿Cómo podríamos llamarlo? ¿Secos? No sé. No sé. No sé ni lo que serán. Lo mismo son personas que nos dan miedo si las vemos por la calle. Que lo elijan ellos en los comentarios. Pues nada, vengo a hablarte de un tema que, joder, está muy de moda. La estupidez humana. Y para ello, pues, vengo a ilustrarlo con un pequeño libro que he rescatado. Que lo leí hace tiempo. Esta es una edición antigua. Está escrito por Carlos María Cipola. Que se lee Cipolla. No vamos a caer en el chistecito fácil. Y es un historiador y economista que escribió las leyes fundamentales de la estupidez humana. O sea que, creo que, cayendo lo que está cayendo y viendo las situaciones que estamos viendo, yo creo que le podemos sacar partido a su teoría, a su ensayo. El señor Cipolla. Cipolla, ¿eh? Es italiano. Pero lleva dos L. Cipolla. Exactamente. No sé si lo veis aquí. Cipolla. Carlos M. Cipolla. Alegro más non-tropo sería el libro que recoge. Son dos ensayos suyos. Y uno de ellos es la estupidez humana. Fantástico. Así que mola. Y te lo he dibujado aquí. Le he hecho un dibujito. Si me pinchas la pantalla. Para que se nos haga más familiar. Muy bien. Y este hombre, pues, dice que los estúpidos son más peligrosos que la propia mafia italiana. O sea que imagínate si le preocupaba el tema. Y escribió, como te he dicho, las leyes fundamentales de la estupidez humana. La ley primera dice, según Carlos María, siempre e inevitablemente cualquiera de nosotros subestima el número de individuos estúpidos en circulación. Esto no puede sonar, ¿no? Y ahora podríamos acordarnos, por ejemplo, yo qué sé, de Mike Hughes, el terraplaniza que se construyó un cohete casero para demostrar que la Tierra era plana. En su defensa quiero decir una cosa. Que es que todo el mundo dice, ah, que gilipollas, se mató, tal. Ese hombre se compró el mejor casco que encontró en todo Amazon. O sea que no era un loco. Se gastó un dinero en un casco bueno porque dijo, voy a volar en un cohete, lo mismo me mato, pero un casco bueno para protegerme de la hostia. Hombre, igual quería preservar su gran cerebro para la audiencia. Sí, claro, en su defensa siempre eso. Porque el pobre lo han acribillado. Bueno, yo creo que apuntaba a maneras de estúpido, pero bueno. Sí, un poco. No sé, no sé, porque no sé, no sería más barato y más fácil comprar un billete de avión. Es que se equivocó en la fase del cohete. Primero despegar y luego desplegar el paracaídas, no al revés. Un genio, un genio. Un genio. Maravilloso. Total, era un ejemplo simple porque luego vamos a la segunda ley que dice que la probabilidad de que una persona sea estúpida es independientemente indiferente de cualquiera de sus características. Da igual. ¿Qué quiere decir esto? Que la estúpida no entiende de género, de raza, de país, de estatus social, de nivel de estudio. Por ejemplo, si sacamos un sego de población, cualquiera, en cualquier sitio, siempre va a existir la misma proporción de estúpidos. Entonces, ¿dónde podemos encontrarnos con un estúpido? Nos preguntaríamos. Pues, jolín, en el día a día nos encontramos personas que, según Carlos María, pues tan fácil como que nos entorpecen y nos tranquilizan nuestra vida. Porque no le va a llamar el señor Cipolla. El señor Cipolla. Además es gracioso porque si buscas fotos de él solo vas a encontrar en internet fotos de Cipolla vieja. Hombre, si buscas Cipolla... Nada, solo sabes Cipolla vieja. Buscarlo luego. El caso es que, pues, bueno, encontramos estúpidos que nos estorpecen la vida, en la cola de mercadona, en el trabajo... Incluso dice este hombre que hasta en los premios Nobel hay estúpidos. Porque siempre va a haber un sego proporcional. Y la otra opción es lo que es peor. Personas que consideramos inteligentes de repente se revelan como estúpidas, como si viniera una hecatombe y empiezas a ver cómo tus vecinos empiezan a comportar como... No sé, de forma poco lógica como los míos que están ahí enfrente. No sé si lo oyes, pero llevan todo el día de cruces de mayo. Que es el día de la cruz. Claro, se han vestido de gitana, han salido a la calle a bailar entre vecinos. Es maravilloso. El día de la cruz fue ayer, pero bueno, da igual, que está todo el mundo de cruces, aunque haya pandemia. Liguen de fiesta, ellos empalman, además es que da igual, llevan todos los fines de semana de fiesta. Además, los de esta calle, es que yo los tengo aquí enfrente, tengo una calle y otra calle. Están compitiendo a ver quién hace más ruido. Hoy, en exclusiva, han tirado petardos a la calle. Fantástico, las fallas que las cancelaron las han traído aquí. Todo, me lo estoy comiendo todo. En fin, mis vecinos. Llegar a este punto, la audiencia se estará preguntando, pero, ¿qué es un estúpido exactamente? Sí. Y bueno, pues para el bueno de Cipolla, decía, tercera ley fundamental. Otra ley. Una persona es estúpida si causa daño a otras personas o grupo de personas sin obtener una ganancia personal o incluso peor, provocándose daño a sí misma. Vale. Yo estoy un poco perdido, pero continúa. Te voy a poner un ejemplo. Vale. Pínchame la pantalla. Sí, sí, está pinchada. A ver si se nos... Aquí, genial. Ejemplo. Reino Unido se declara impotente ante el coronavirus y da prioridad a la economía. Vamos a ver la evolución de cómo en Reino Unido el coronavirus, que es lo que más de moda está, pues lo ha llevado el señor Boris Johnson, que tengo sospechas de que quizás es un poco estúpido. ¿Qué tal de poner la cara que tiene? Sí, he cogido la puta puta. Pero bueno, míralo. desde luego la inteligencia no destaca. Segunda fecha, Boris Johnson se estrella en su estrategia contra el coronavirus, porque si recuerdas el tío dijo que todo el mundo a la calle, que no pasaba nada y que para adelante. Entonces, recula ahí para atrás. Un lucero, un lucero. Exacto. Este tío, por ejemplo, el que sacó a Montoro del Brasil y sacó a Inglaterra de Europa. Y, tercera fecha, pues, joder, ya lo es. Boris Johnson ingresado el OCI por coronavirus. En fin. Un imbécil. Exacto. Pero la noticia tiene un doble grito. Porque, habiendo eso, no ha sacado del Brexit, fueron enfermeros portugueses, médicas suecas, las que le ayudaron. El destino, el karma. Exactamente, pues, al final, cosas que pasan. Desde aquí, le esperamos que haya tenido una buena recuperación, que ya está dando guerra y que siga guiando al pueblo. Si le ponemos pelo de señora, una auténtica señora. Sí, la verdad es que sí. Esperamos que siga guiando al pueblo británico por el camino de la inteligencia. Bueno, ¿cómo funciona esta teoría? Vamos a la cosa práctica. ¿Cómo la gente puede aprovechar esto que estoy contando en casa? Luego pasaré todas las leyes, que son cinco, y veréis que es fácil. Ahora viene lo divertido. La gráfica. La gráfica. Bueno, qué divertido. Bueno, le he puesto colorines. Esto es felicidad, vamos. Tienes todos los coradores infantiles. Nadie se esperaba a ver esto hoy. Nadie esperaba una gráfica en tu programa. Una gráfica, joder. Bueno, pues, simplemente este buen hombre divide a la gente en inteligentes, con los verdes, los malvados, color naranja. Los incautos, que digamos que están muy espabilados, subestiman sus propias fuerzas, posibilidades, y al final la cagan. Y, por supuesto, en morados, los estúpidos. Entonces, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, Juanjo necesita un trabajo y Jesús, un colaborador. Jesús contrata a Juanjo. Es un ejemplo hipotético porque no pagas un duro. Entonces, sería, te pongo incómodo. Ahí tienes, pues, sería un ejemplo de transacción inteligente. Porque a mí me van a parar y te dan por el culo también, pero... También, también. No, no. Bueno, he puesto ejemplos para todos los gustos. Ahora los vemos. Entonces, tú sales ganando, yo salgo ganando, una transacción inteligente, entonces estaremos en la parte verde. O sea, que genial. Somos ambos inteligentes. Parte malvada, lo naranja. Juanjo le roba una webcam de 100 euros a Jesús. Que no la hay, aunque Amazon diga lo contrario ahora. Bueno, el caso es que como faltan, pues te la robo. Eso, por mi parte, es una actitud de malvado. Y entonces, te estoy ocasionando un perjuicio. Entonces, ya las consecuencias las sé. Continúa. Juanjo, incauto, el azul, le presta una webcam a Jesús, aunque sospecha, Juanjo, que no se la va a volver. Exactamente. Esa es la actitud, la de incauto. Y por último, Juanjo insulta a Jesús y Jesús le rompe las gafas o lo echa del programa. No soy tan negativo ni tan violento, pero como ejemplo me vale. Y habría actuado como un estúpido. Esto se puede complicar un poquito más, muy simple, y porque hay grados de personas malvadas y personas incautas. Los malvados inteligentes, pues por ejemplo, yo cojo y te robo la webcam y nunca te enteras de que te la he robado. Entonces, te produzco un perjuicio de 100 euros, por decir. Y un malvado muy estúpido sería una persona que para robarte la webcam pues te quema el secadero entero con el plato entero y simplemente obtengo un beneficio de llevarme la cámara y a ti te he fastidado la vida. Fantástico. No tiene mucha lógica. Lo mismo pasa con los incautos. Tú puedes tener muchas expectativas de que vas a conseguir algo y cagarla fuertemente o cagarla de forma menos perjudicial. Pero puedes dividirlo. Ahora dime. Ahora lo divertido. Ahora lo divertido. Pues te pongo un ejemplo. Por ejemplo, a ver si esta gente pues es estúpida. Sorprenda a una familia con tres niños y la asistencia en la cala de Sabia. Es decir, esto fue pre-comoronavirus porque la sesión lleva preparado bastante tiempo y yo no tiro nada. Problemas técnicos, amigo. Exactamente. Entonces, pues simplemente si analizáramos esta familia que lleva a los tres niños casi se la juega, casi mata a los niños porque la cala estaba protegida, pues seguramente acabarán estando en la parte de los estúpidos. Y así de simple. O sea que sería ver siempre cuáles son los beneficios y las posibilidades de esa persona, cuáles son los tuyos y si esa persona te perjudica a ti o no y ya pues pondría el ejemplo de la gráfica de los estúpidos y ver si funciona, ¿no? Así de simple. Esta es nuestra herramienta y os la pasaremos a las redes sociales junto con las leyes. Podemos subir las tuitas para que todo el mundo la vea y terminamos pues eso. Las personas no estúpidas siempre subestiman el potencial dañino de la gente estúpida constantemente, olvidan que en cualquier momento, lugar, circunstancia, tratar de asociarse con estúpidos constituye invariablemente un costoso error. Es decir, tú como persona inteligente no intentes asociarte con un estúpido porque el estúpido tarde o temprano la va a cagar y por mucho que tú pensaras que te vas a aprovechar de él, ese plan tuyo, ese negocio, o lo que sea, va a irse a tomar por saco. Sí. Por tanto, acabamos con la última ley que sería una persona estúpida el tipo de persona más peligrosa de las que existe. Un tonto peligroso, sí. Ahí podemos meter a los antivacunas, gente que está contra el 5G, todos los que se están saltando el confinamiento, o... sí, estos que por ejemplo tratan de infectados y ratas a los sanitarios que viven en su propio edificio, pues cuando tengan un problema y quieran que les ayude, pues joder, se van a ver que son bastante estúpidos o igual ni se dan cuenta. El caso es que esta es la teoría. Vale. Y espero que os sirva, lo he dicho, subís la gráfica y genial. Y como decía Bernard Russell, pues el problema de la humanidad es que los estúpidos están más seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. Así que no fieles de los estúpidos, mantenerlos a raya. Pues nada, muchísimas gracias por tu sección, aunque sea un poco tardía porque hemos luchado mucho para venir aquí. Muchas gracias. Ya hemos arrancado, ya hemos arrancado. La semana viene, espero más y mejor. Por supuesto. Porque si no, no te pienso pagar un duro. Déjame, déjame brindar, hombre, déjame brindar por tu programa. Hombre, con lo único que había en el supermercado que no se han llevado. Dios diría, ¿una Cruz Campo? No, para nada. Un bitter cast, con esto no han arrasado nada. es que eres un señor mayor, chin, chin. Exactamente. Por el secadero. Vale, muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí el secadero en su primera edición, en su episodio piloto. Esperamos que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Adiós. �ercherchereteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete